con la jugoterapia es la manera más sana de vivir. Rosy Ayala te explicará cómo. Quédate con nosotros desde Chicago, cien por ciento naturalísimo con Rosy Ayala. Hola, muy buenos días, mi querida gente de Chicago, bueno, cien por ciento naturalísimo aquí dándoles muchos besos y muchos abrazos. Gracias por estar escuchándonos, gracias por seguir con este este proyecto, ¿Verdad? De compartir toda nuestra salud que queremos, todas nuestras ideas. Entonces, pues vamos a arrancar con todo. Hoy venimos muy preparadas, bueno, este, queremos hablar, nos hicieron hace ocho días una pregunta de qué era la circulación. Bueno, tenemos su pregunta de Elizabeth, perfecto. Y también algo muy importante, pues también tenemos aquí a Ida Nea, que también nos va a explicar hoy, sí, de todo lo que viene el biomagnetismo, qué emoción. A ver, Ida Nea. Sí, pues lo prometido es deuda, Rosy. Para empezar vamos a hablar sobre la falta de circulación que nos preguntaba esta, no sé, videoescucha, que nos habló, que nos escribió por el Facebook. Elizabeth. Y pues vamos a hablar más ampliamente de lo que es el biomagnetismo médico. Así es. Qué bueno. Bueno, pues bueno, como sabemos, todos nos mantenemos de la circulación, ¿Verdad? ¿Qué es la circulación? La circulación es nuestra sangre, ¿Verdad? Como sabemos, tenemos 5 litros de sangre en el cuerpo. ¿Cuál bombea? Totalmente las arterias, van directo a nuestras venitas. Ya que se mantienen de nutrientes, hormonas, es totalmente el pH. ¿Ok? Cuando empezamos a sentir esos dolorcitos de articulaciones, que nos duelen las rodillitas, ese tipo de artritis, es porque ya nos empieza a avisar que hay una mala circulación. A la pregunta de Elizabeth nos dijo que ella hacía mucho ejercicio y que ella está bien. Aquí me pregunté, ¿Qué tal tanto estás comiendo de sodio? ¿Qué tanto estás haciendo de proteínas? ¿Cómo está tu estrés? Porque eso también tiene que ver mucho. Otra cosa, ¿Cuántas veces comes al día? Porque eso también tiene que ver bastante para lo que es la circulación. Así es. Es importante comer nuestros nutrientes totalmente para que empiece a circular bien nuestra sangre. me encantaría que me contestara saber qué, cómo es su ritmo de vida, porque tiene que ver mucho la circulación para tu ritmo de vida, que traemos cosas así para que te pueda ayudar más rápido a tu circulación, como la pimienta cayena. Así es. Como la pimienta cayena, ya sabemos que automáticamente nos ayuda a la circulación más rápido. ¿Ok? Esas venitas varicosas, bueno, pues, hay el tomate, es buenísimo. El tomate verde lo abrimos, lo ponemos en lo que es nuestra varicea y subimos los pies. Pero para todo esto hay que también hacer ejercicio. Siempre, bueno, ¿Por qué? Porque ayuda a la circulación. Es bien importante eso. Así es. Ah, probablemente Elizabeth dice que ella hace ejercicio, lo cual pues es muy bueno. Entonces habría que checar su alimentación en general, sus niveles de colesterol, probablemente es lo que le está ocasionando. Exactamente. No sé si come suplementos alimenticios, como la proteína, pre-workout, post-workout, todo eso, por más ejercicio que hagas, tu cuerpo no lo elimina tan fácilmente. Exactamente. Entonces es muy, este, importante ver nuestros nutrientes, nuestros malos hábitos, cómo comemos, cómo estamos. Es muy importante ver todo eso. Algo que también me llamó mucho la atención de lo de la circulación, cómo es importante, ¿No? Es nuestro, nuestro motorcito. Ayer, ayer llegó una persona con una circulación fatal, ¿No? Porque tenía, me guardaba bastante líquido, pero su circulación no lo notaba. Y yo decía, ¿Cómo te sientes? Pues de repente se me echan las manos, pero de una naturaleza normal, pero me decía, pero es que no puedo dejar de comer pan, no puedo dejar comer esto, entonces yo me quedo, digo, entonces, ¿Cómo te puedo ayudar, ¿No? No seamos un pretexto nosotros, nosotros somos el pretexto para decir, no, realmente no te conoces, sigo insistiendo, no conoces toda la capacidad que tú puedes hacer, todo lo que tú puedes crear, pero mucha gente ya desde que entras, está la negativa. Así es. Está una negativa impresionante. Es que no puedo. No, pues si tú no puedes, yo no puedo. Yo menos. Imagínate, ya entramos con esa negación, ¿No? Para empezar. No esperes a que la vida te pase esa factura tan grande, ¿Cierto o no? Sí, es que llegan con una, no, no ya enfermedades, este, mortales, no esperes a que llegues a ese término, llegar a esa situación. Lo importante es que empieces ahora, hoy es cuando tienes que hacer el cambio, no digas mañana, pasado, porque si así pasaste toda tu vida diciendo mañana pasado, bla, 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 no, 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 no. Es muy importante la circulación. En forma de este programa vamos a ir hablando totalmente de lo que es la circulación. Pero yo estoy así bien súper inquieta para ver qué y Daniela que nos dice de la, del magnetismo. A ver, y Daniela, platícame qué es el magnetismo. No, imagínate, yo estoy más emocionada todavía. Este, bueno, antes de entrar de lleno con el, la, lo que es el concepto del biomagnetismo. Ajá. En cuestión de, de, el poner la atención a nuestro cuerpo, nos esperamos hasta que tenemos una señal de que nos duele algo, que me salió el varis y me salió algo más. Claro. O el sobrepeso. No hay que esperarnos, hay que, la mejor medicina es la prevención. Desde ya hay que hacernos un chequeo general. Ah, por ejemplo, ah, bueno, voy a empezar primero mejor con lo del biomagnetismo. Sí, claro. Para que sepan cómo es que funciona porque yo lo uso como un método preventivo. Ah, bueno, pues en realidad el biomagnetismo médico es una terapia, ah, alternativa, facilitadora, eh, alternativa porque pues puede ir, conjugarse con cualquier otra terapia que ustedes gusten y facilitadora porque igual ayuda a que todo fluya, ¿verdad? Ah, en realidad esto empezó, eh, a, el creador de esto es el doctor Isaac Goiz Duran, eh, médico mexicano que tenemos la dicha de todavía tenerlo vivo. Ah, y pues él es el desarrollo, el que desarrolló esta maravillosa técnica basándose en el concepto de un doctor americano, a, que su nombre todavía, según ya me lo había aprendido esta noche, a Richard Brian Mayer, él, eh, era el doctor, eh, de la NASA encargada simplemente de la, a, a, salud de los astronautas. Entonces, pues es, a, ustedes saben que es algo bien minucioso que tenían que revisar a todos los astronautas, eh, todo su, eh, salud en general, eh, incluso hasta tomarles medidas de todas las circunferencias del cuerpo, los brazos, las piernas. Entonces, este doctor encontró que aunque ellos llegaban sanos literalmente, porque, pues, se les da una alimentación, o sea, ellos sí que comen pura súper comida, eh, súper, los súper alimentos, ah, y pues llegaban sanos, pero encontraba que usualmente llegaban con su pierna derecha más corta que la, que la pierna derecha, pierna izquierda, perdón. Entonces, había un acortamiento, o sea, al medirlos, sanos, pero su pierna derecha más corta. Eh, no le encontraba una explicación porque estaban sanos y yo, se iban derechitos, o sea, así, y regresaban. Tengo ahí una duda, este, regularmente, supuestamente siempre tenemos una pierna más larga que otra, ¿verdad? Eso no tiene que ver mucho. Original, por naturaleza, en realidad tenemos un hemisferio más grande que el otro. Exacto. Una cosa mínima que usualmente no se percibe o igual y se puede percibir un poquito más, pero en esta ocasión, eh, exactamente, al leer, al, al ver que tenía la pierna más, este, corta, eh, aplicaba un imán y veía que ya después cuando regresaban y otra vez estaban, eh, este, parejitos. Entonces, ah, igual, él le, él le dio a su, a su técnica el nombre de, de la terapia energética. Entonces, él fue a México a enseñar esta terapia y de ahí fue que el doctor Isaac Goizuran aprendió, eh, la técnica prácticamente de la energía y ya con todo su conocimiento y practicando entre tantos y tantos pacientes fue que descubrió cómo al poner no sólo un imán, sino dos imanes, podrían corregirse no solamente el acortamiento de la pierna, sino, eh, encontrar, eh, en dónde estaban haciendo resonancia los hongos, parásitos, bacterias que son los que nos producen enfermedades. ¿Qué son, qué es una resonancia? La resonancia viene siendo como un canal, yo lo pienso, lo, 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 lo así más o menos, haz de cuenta, ah, eh, por ejemplo, la, eh, timo, apéndice, un ejemplo, el timo es una, una glándula que hace resonancia con la apéndice, hagas de cuenta que esos órganos están en comunicación. Claro. Y en ese canal es cuando, ah, cuando se nos bajan las defensas. Justamente, si estás bajo de defensas, eh, al impactar el polo negativo, con el polo positivo, polo negativo en el timo y polo positivo en la apéndice, eh, ahí en esa, en esa conexión, esa es la resonancia. Entonces, él encontró justamente, qué bueno que hiciste esa pregunta, la resonancia entre, ah, un, ah, un punto y otro. Entonces, haz de cuenta que es como la telepatía. Ya sé, cuando estás pensando en algo y luego tú me llamas, oye, ¿sabes qué estaba pensando en ti? Esa es la resonancia, como que estamos en el mismo canal comunicados. Entonces, ah, para que un, ah, para que una enfermedad se pueda producir, se necesitan varios factores, se necesita, pues, el virus, el hongo, la bacteria, lo que sea, pero aparte se necesita un medio ambiente adecuado para que ese, ese bicho viva y ahí es en donde entra el biomagnetismo. Al nosotros colocar los imanes, aclaramos esa zona para que esté neutra, para que esté alcalina y cualquier cosa que entre no pueda sobrevivir. Ok, ¿cómo puedes detectar, este, los parásitos, los, todo lo que, que en un, los hongos, en nuestro cuerpo? Es un, se le llama, pues, examen kinesiológico, haz de cuenta que a nosotros, con la maravilla de nuestro cuerpo, se le llama comunicación vibracional, comunicación celular vibracional. Entonces, al yo ir mencionando las partes del cuerpo, sin que tú te des cuenta, tu cuerpo solito me va a decir en dónde es, en donde hay un descontrol, un desbalance del pH y que por lo tanto, ahí se está fomentando una colonia de bichitos que no queremos que habiten ahí. Entonces, ahí es en donde colocamos el imán y te va a neutralizar el área y tu cuerpo solito va a desechar cualquier, eh, parásito que tengas. Oye, pero todo mundo conocemos, bueno, a Luis Pasteur, este, nuestro padre microbiológico, que es el que nos dio la pasteurización de la leche, ¿verdad? Claro. Entonces, él, él es el que descubrió precisamente en los años 1800, me imagino, no sé, este, no es cierto, olvídense del año, no me gusta decir fechas, este, bueno, hace mucho, en el año tal. Sí, este, él descubrió que justamente el campo lo es todo y que es el campo, es el medio ambiente, es en donde habitan los parásitos. Si tenemos un pH alcalino, por más hongos, virus, parásitos que lleguen, no se van a proliferar y no van a sobrevivir y no nos van a crear una enfermedad. Por eso es tan importante la buena alimentación. Yo al hacer, eh, este examen y les encuentro, pues lo que tienen, les coloco los imanes para despolarizar, para, eh, alcalinizar el área. Todavía después de eso les doy indicaciones alimenticias y ahí es en donde entra Rosy, porque ella es la experta en la alimentación, ah, porque muchas personas, pues, no lo pueden hacer solitos y es cuando Rosy ayúdame con esta persona, porque no tiene, pues, tanto conocimiento de qué comer, porque aunque yo les doy algo básico, sí se necesita algo un poco más extenso y hay personas que necesitan más guía. Exacto. Y pues ahí es en donde entra Rosy. Eh, pues como todos lo sabes, todas las, las terapias veo que va todo totalmente la alimentación, la mayoría de la gente piensa que, eh, vas a cualquier terapia, ah, no, pues no tiene que ver nada de la alimentación, yo tengo que comer lo que yo quiera. No, 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 es muy importante la nuestra alimentación. Mira, vamos a mandar saludos a Lisbeth, a quién más tenemos ahí, Ana Castillo, ay, ¿a quién más? No, no. Beníz Márquez. A este, ¿a este qué? A Cered Cardeón. A Cered Cardeón. A Cered Cardeón, muchos saludos, Lisbeth Chávez a México, también a Colombia, gracias mi gente, a la Radiola 26, también por estar aquí con nosotros, a toda mi gente que me está mandando, a mi familia, a mi esposo, mis hijos, a todos, porque si no luego nos saludos, no les platico cómo me va en casa. Pero bueno, seguimos, este, qué interesante es saber que todos los, las alternativas, ¿verdad? Todos los que son las terapias, totalmente van basadas a la alimentación, son muy intrigadas, bueno, por ejemplo, ¿qué me puede ayudar el biomagnetismo si yo tuviera un sobrepeso, por ejemplo? Ok, pues ahí es bien importante hacer un chequeo general otra vez, porque un sobrepeso no solamente se da por la ingesta de alimentos, sino también por problemas emocionales, y puede, este, pues tanto como la depresión, la desvalorización, ahí entra la osteoporosis, por ejemplo, también, la tiroides, hay muchos puntos en donde, o sea, yo no voy a llegar y si, bueno, si tú llegas y me dices, ¿sabes qué? Tengo sobrepeso, hazme algo. Yo sé en dónde ponerte los imanes exactamente para el sobrepeso, pero primero tenemos que ver qué es el fondo, qué es lo que tú traes. Traes una depresión, traes, pues, un problema de tiroides, traes un problema de páncreas, entonces, sí, definitivamente te puedo ayudar, pero acompañado de una guía alimenticia, y aquí está, pues, Rosy, que es la que se encarga de eso. Sí, cierto, saludos a todos a Facebook, que nos sigues mandando muchos likes, muchos este, mensajitos, este, pero vamos a ir aquí a un cortecito. Ah, perfecto. Y regresamos. Si quieres un cambio, no te despegues de la radiola 26.com. Todos los días, buena programación para ti. El cambio está aquí. La radiola 26.com, una radio llena de estrellas. Transmitiendo desde Chicago, Illinois, para Chicago y el mundo, la radiola 26.com, una radio llena de estrellas. La radiola 26.com. Bueno, pues, seguimos aquí con lo de geomagnetismo, que está súper interesante, ¿no? Que es una clasecita, nuestro lapicito y toda la cosa, ¿no? Sí. A ver, y Danía, también, vamos a también, a ver, ¿nos puede ayudar también a las circulaciones, este, el biomagnetismo? Sí, claro que sí. Como te digo, es impresionante. Para todo lo que se puede utilizar el biomagnetismo, este, desde un dolor de cabeza, impresionante. Mira, yo, por ejemplo, me ha pasado que no como, porque pues, por mi trabajo, a veces estoy con clientes, eh, y a mí se me inflama lo que es el nervio óptico, no sé si alto una de ustedes les ha pasado, que les duele nada más como que un ojo y la parte de aquí de atrás del cerebro. Eh, yo a veces siento así como que me va a explotar, de verdad. Y, y yo todavía me sigo maravillando con esta técnica, eh, que yo no debería de hacerlo. Ajá. O sea, hay que hacer un rastreo general, pero yo ya me los coloco en donde yo sé que va para mí. Claro. Y, y me pongo los imanes y, o sea, después de un buen rato digo, no, pues lo puedo creer que me quitó esto. Este, como digo, desde un dolor de cabeza, alergias, eh, a malestares estomacales, um, atritis, a diabetes, eh, es más, nomás para que, no pueda decir la lista interminable de, de, de los problemas con los que nos puede ayudar. El doctor Isaac Goiz Duran, la primera persona a la que ayudó, fue una persona con SIDA. Oh, wow. Esta persona, así es, está totalmente registrado, eh, él ya venía, venía detectado, o sea, ya totalmente, este, diagnosticado con SIDA y, ah, desahuciado. No, ya, o sea, ya no tenía ni nada, entonces, ah, pues fueron con él y dijo, le dijeron que hiciera todo lo que él pudiera, entonces, él ya, no me lo van a creer, agarró un imán de una televisión, de una bocina. A ver, pero ¿cómo son los imanes? Porque nos hablas y nos hablas de los imanes. Queremos ver esos imanes, ¿verdad, San Magnífico? Bueno, que a mí me encantan, yo sí lo he hecho. Son los, los imanes que todo el mundo conocemos, no son nada especial. Eh, te digo, el doctor es, fue él con el, un imán de una bocina, todas las imanes, las bocinas tienen imanes. Claro. Agarró y, y empezó a jugar, o sea, sí que con el cuerpo aquí y allá, aquí y allá, encontró el punto y lo primero que, el primer beneficio que tuvo el paciente fue, se le detuvo la diarrea. Entonces, no más diarrea y ya de ahí continuó y todo lo demás hasta la fecha. Investigando, claro. Más de veinticinco años y el paciente sigue sano y feliz. Wow. Así es. Entonces, nosotros forramos los imanes, ah, pues, para distinguir la polaridad negativo, positivo, igual puede ser uno de muchos colores, ah, no importa el color. Estos son. Esos son los bellos imanes. Algunos, esos son de, esos son de ferrita, por ejemplo, es un material que tiene menos, ah, a atracción. Ok. Depende el, el, se le llama gauss, a la, 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 la potencia de atracción. Estos son más chicos, estos son de neodimio, que estos son más potentes. Ah, wow. Pero no importa a veces está todo el tamaño, sino más que nada el material. ¿Cómo ves que es más potente o no es potente? Por ejemplo, ¿Quién necesitaría algo más potente? Ah, prácticamente yo lo que uso, los potentes, los, los más potentes los uso en los órganos más grandes. Ah, ok. En los, como por ejemplo. El hígado. El páncreas, el hígado, sí, 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 sí. Eh, ahí, y aparte el tamaño, porque igual, no es tanta la diferencia en la potencia. Y te fijas que es más pequeño, ¿verdad? Sí, pero como te digo, igual. Tiene más fuerza. Ah, sí, pero a veces no importa tanto el tamaño, sino más que nada el material. Y sirven igual, no es la gran diferencia. Igual, uno, no es porque uno menos potente me va a ser menos, sino que alcanza a atravesar, eh, lo que es, este, pues, un cuerpo para atraer o, este, a, sí, despolarizar lo que, lo que tengamos que despolarizar. Perfecto. Así es, pero estos son los. Uy, y todo mundo puede tener biomagnetismo o qué personas no lo pueden tener o quién no lo puede hacer. Excelente pregunta. Eh, las personas que no podemos hacerle prácticamente esta terapia son a personas que están embarazadas de recién, como los primeros tres meses de embarazo. No, después de eso, sí. ¿Y qué afecta a una embarazada, por ejemplo? Pues, todos sabemos que, ahora sí, como dicen, el bebé, este, como que hasta los tres meses amarra, ¿verdad? Sí, este, hasta que sabemos que está bien plantado el bebé, es cuando ya podemos hacer esto. Claro. Otra contraindicación sería personas que tienen marcapasos. Podemos hacerlo, personas con marcapasos, pero no colocarlos cerca de las baterías. Es como igual no ponerlos cerca de los teléfonos o las computadoras. Claro, sí, sí. Porque es magnetismo y nos puede borrar información. Las personas con cáncer, por ejemplo, si están muy recientes. Me encanta que dijeras la palabra cáncer. Sí. Porque mucha gente, eh, bueno, yo hace tiempo tomé un, un pequeño curso, ¿no le podemos decir? Unas pláticas con el, con un científico que se llama Darío Martínez, y hablaba mucho, y hablaba que el cáncer, cuando se mueve de locación, automáticamente se puede mejorar, ¿no? ¿Cómo sabemos? El, el, el cáncer, como en sí, hasta, creo que hasta van a retirar la palabra cáncer, ¿eh? Porque es, simplemente la palabra es ater, aterradora. Exacto, sí, sí, sí. Eh, no es necesario decir que hay cáncer, ah, porque en realidad, pues, digo, la palabra ya, ya en sí es, 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 es muy fuerte. Ah, pero hay muchos casos que sí se han llegado a recuperar, ah, gracias a los imanes. Entonces, mmm, todo, es que es impresionante, la alcalinidad del cuerpo. Claro. Lo que te da esto, es impresionante. Eh, lo único es de que recién de una quimioterapia, una radioterapia. Es, como el, el, el paciente queda como muy desgastado. Claro. Es, nada más, esto puede como que agotarlos un poco más. Hay que hacer un, puedo decir, eh, una sesión de desintoxicación primero. Eh, pero sí, sí, sí se puede. Y, ¿qué nos recomiendas para una persona que, por ejemplo, estén hemodializando, tengan diálisis? Entonces, ese tipo de gente también es lo mismo, me imagino que hay que esperarse uno, dos, tres días, ¿no? Exactamente, justamente, o sea, en cuanto sale de la diálisis o semodiálisis, ¿no? Porque están como que muy débiles. Entonces, los imanes lo que van a hacer es te van a desintoxicar. Claro. Entonces, con la, con la diálisis o semodiálisis o, o la quimioterapia, estás bien débil. Tus células están dañadas, están dañando y están débiles. Al hacer esto, es una descompensación grandísima. Tenemos que esperarnos días, meses, a, para que se, te recuperes un poquito y entonces entrar a poner algo. Algo también muy importante, bueno, saludos a Leti, muchas gracias. Dice que maravilloso tema, muchas gracias. Este, las personas que tienen tumores, porque bueno, yo tengo entendido que cuando pones el imán, puedes llegar a mover ese tumor o puedes, este, minimizarlo, irlo bajando, ¿cierto? Así es. Para las tumoraciones. Muchas de las personas tendemos, o sea, a hacer tumoraciones. O sea, una bolita de grasa, eso es un tumor, ya. Que le llaman quistes, ¿no? Exactamente, de ahí empieza. Excesos de grasa. Sí. Entonces, la diferencia entre ya que se forme un cáncer, en realidad es ya el conjunto de otros bacterias. ¿Han escuchado la bacteria de lepra? Sí. Las personas que, que ya de por sí están enfermas, de lo que tú quieras. Y si contraen la lepra, son las que están, están, o sea, las que van a desarrollar un cáncer. Wow. Interesante. Y bueno, y eso tú lo puedes ver, ¿no? Exactamente. La, la importante de esto es que vamos a la raíz, vamos al inicio. O sea, no necesitamos, para que tengas una enfermedad necesitamos muchos factores. Claro. Desde conjunción de todo, hasta conjunción, o sea, de uno o dos elementos, hasta cinco o más. Entonces, con esto vamos a detectar desde uno. O sea, te entra un virus, por ejemplo, digo, del lepra. Si tú tienes el virus del lepra, igual te lo encontramos y se radica. Entonces, tú te vas a poder seguir adquiriendo muchos otros virus, hongos, parásitos, pero no se van a llegar a juntar, no se va a poder, no se va a lograr esa enfermedad. Muy bien. Ay, mírame un saludo, muchos saludos a Reina Salto, a Gaby Luna, a toda mi gente, a todos los de Facebook, toda la radiola. Ya saben, si tienen alguna pregunta, 815-669-5126, nos pueden hacer alguna pregunta. Si tienes alguna pregunta acerca de tu salud, haznos la pregunta, la tendremos, si no, este momento o la otra semana, porque ya saben que nomás nos dan una hora. Y nosotros necesitamos como cuatro. Pero bueno, qué interesante está esto, lo de los tumores, todo lo que es poder llegar con el biomagnetismo, ¿no? Así es. Como decimos, nunca te esperes, ya decía, y dané algo muy importante, ¿por qué te tienes que esperar a que te estés lastimando ya con palabras muy fuertes, ¿no? Así es. Que son enfermedades degenerativas. Sí. Algo que hace, que hablaba mucho, ya habla mucho de la PH, no sé si todo lo que están escuchando, la alcalinidad. No esperes que cuando tengas hasta abajo tu alcalinidad, es cuando entran las enfermedades. Así es. Que son las tumoraciones, cáncer, triglicéridos. Todo. Colesterol, etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Bueno, algo que yo me encanta a mí de biomagnetismo, porque dan de saber que yo sí lo hago y sí lo recomiendo. Cuando estoy sumamente estresada, llega así, ah, riquísimo, ¿no? Y pues yo creo más, creo en los doctores que curan, como lo he dicho, y creo en los que no curan. Y a mí, en lo particular, a mí sí me ha súper encantado esto, ¿no? Bueno, algo que también me gustaría saber es, este, a los niños también se les puede ponerle, porque algo que he tenido mucho, los niños tienen muchos problemas luego también de la piel. Esos eczemas, problemas de la piel, ¿también les puede servir mucho? Así es, desde bebés, yo he visto también muchos casos ya con los niños con muchas ronchitas, y pues cremas y cremas y no se les quita. Claro. La mayoría de los problemas que yo he visto son sarampión, y se les ha llegado a quitar. O sea, yo ya tengo casos, obvio, no es una sesión ni dos, sí, por lo menos son unas cinco o seis, pero sí, sí se... Qué bueno que lo mencionas. Algo muy importante que hoy te veníamos platicando y yo, ¿no? Que piensan que con una vez que tú tomas la jugoterapia, tomas los jugos, ya te bajé de peso una semana. Sí, sí, te bajé de cuatro, once libras. ¡Wow! Impresionante. Pero también todo el mundo quiere cosas ya. Ya, tengo gente que se quiere operar, gente que quiere hacer cosas de ya de rapidez, tranquilos. Sí. Si toda tu vida has estado mal y te has descuidado, no hay una varita mágica. Bueno, sí existe la magia, pero le existe en ti, que dijiste, vamos a hacer ese cambio, ¿no? Decir, ya, ya quiero totalmente ese cambio, y es cuando tú lo decidas. Porque llegan mucha gente que diciendo, es que, bueno, pero si me va a servir el magnetismo, dígame qué tanto me lo garantiza. Te garantizo lo que tú quieras que sea garantizado. Así es. La verdad, eres tú el que tienes que tener la garantía. Siempre, regularmente, ponemos a los doctores, a los terapeutas, a los coach, a todo mundo queremos una respuesta. Dame una garantía de tanto tiempo. Así es. Pues yo te la doy si tú lo haces lo que tú haces, lo que tú quieras hacer, ¿no? Que mucha gente casi quieren que en el momento, hazme esto, pero de ya. A ver, tranquilo, tranquilo. No, no, y todavía no me voy a esas, ¿no? Entonces, sí es bien importante que hayas mencionado eso, cuántas terapias se necesitan, en cuánto tiempo, qué edades pueden hacer la terapia. Desde bebés hasta ancianos. La cantidad de sesiones depende de la enfermedad. Claro. Lo mínimo son dos. Así, facilito. O sea, con una y la segunda corroboramos y ya no hay nada de lo que tenías, hasta ocho, qué sé yo, no he hecho, bueno, no he tenido personas tan enfermas como que más dure más que ocho, diez sesiones. Pero, por lo mismo de que como todo lo queremos rápido y a la primera no, pero tan rápido como dos sesiones o tan tarde como seis sesiones. Y ya después, como para estar, como te digo, previniendo una sesión cada seis meses. Primero, pues para mantenimiento prácticamente. Porque tenemos que darle mantenimiento a nuestro cuerpo. Como carrito, ¿no? Así es. Pero primero, hacernos un examen general y ahí vemos qué es lo que traen. Porque nada más nos fijamos por fuera en lo que tenemos, ¿verdad? Y nunca sabemos cómo estamos por dentro. Fíjate que hay algo muy impresionante. Amo la jugoterapia, amo toda mi gente, es 100% naturalísimo. Saben que siempre voy a estar ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a mandar saludos porque aquí nos siguen llamando. Janet Díaz, saludos. A GEME, GEME se unió. Yuridia Saucedo, muchas saluditos. Y mira, GELITO con este, GELITO, muchas saludos. Este, algo muy importante que tú mencionabas, que son dos sesiones, ¿verdad? La básica, sí. Primero, pues, una para ver qué te encuentro y una segunda para corroborar. Porque igual, una puede ser suficiente, pero no me puedo quedar con la duda. Pero no me puedo quedar con más. Tenemos que siempre corroborar que sí se terminó el trabajo. Algo que tú también me has dicho, ¿verdad? Quieren cosas así, rápido. No las hay. No. No, es que sí, fíjate que tengo mucho ahorita eso, porque te veníamos platicando de eso, que hay gente que me, te repito, me dicen, ¿cuánto tiempo voy a hacer esto? ¿En cuánto tiempo va a hacer esto? Ay, ¿tanto tiempo? Si llevas, si hay gente que tiene, un ejemplo, 30 años. Y me dicen, ay, ¿tanto tiempo? Bueno, 25 años mínimo, 20 años, llevas comiendo mal. Un, fíjate. O sea, y quieren que en un día le arregle todo, o sea, relax. Si un año, no importa cuánto tiempo llevan comiendo mal, lo que sea, malos hábitos, pero yo pienso que si un año le echan ganas, tanto el ejercicio, terapias alternativas, todo, en un año recuperan su salud. Claro. Y sobre todo, mira, hay algo que también me interesa mucho. Como les digo, amo 100% naturalísimo, amo toda mi gente, ya saben que estoy con ellos al 100, soy su coach y nunca voy a dejar de estarnos. Pero algo muy importante es que sí, es bien bonito vernos así bien guapas, bien todo, bien, que mi mamá pueda brochar los zapatos y otras cosas, pero principalmente enfócate adentro. ¿Cómo estoy yo adentro para que yo esté afuera? Tú eres lo que comes. Muchas veces hasta el cómo me paro, cómo estoy, cómo todo eres tú, es tu salud, que por dentro te está pidiendo auxilio. ¿Puedo estar así, como dicen en México, muy fufurú? Pero me estoy quemando por dentro, me estoy haciendo daño, un chicharroncito. O sea, no, empieza por dentro, porque cuando tú estés bien por dentro, automáticamente se pone bien por fuera. Así es. Veníamos platicando, ¿cierto? Así es. De que mucha gente del ejercicio, se pasan 3, 5 horas en el ejercicio haciendo. Y no, y es que no bajo, y es que eso. Bueno, muy sencillo, el 75% eres lo que comes. Así es. El 25.30 viene siendo el ejercicio, tu estrés, cuánto duermes, todo lo que hacemos. Saludos a esta florecita. ¿Qué les puedo hacer de florecita? Que ella lleva al 100% de su cambio. Vamos a felicitarla. Ayer me mandó un texto ahí por Facebook, que decía que se fue a hacer su estudio de todo, y que el doctor le dijo, felicidad, está ya una colesterol hasta arriba, mortalito, ahí por ahí, todo prediabetes, ya no tiene prediabetes, ya no tiene colesterol. Me salió que muchas gracias, felicidades por tus hábitos, nunca los cambies, porque está en toda tu casa, Héctor, que va bajando excelente, de 200 y 230, por ahí vamos en 200. Entonces, algo padrísimo, ¿no? Saludos a mi sobrino Alexis, a toda la gente. Este, y como te decimos, bueno, ahorita es el tema más importante, ahorita como estamos, como dice, ya hay que quitar esa palabra cáncer, porque sí es cierto, ¿no? Es muy fuerte. Hay que prevenirla. Hay que prevenirla, exactamente. No te de miedo, y hay forma de prevenirla, y también, como dicen, detectándola a tiempo, ¿verdad? Así es. Este, algo también importante, un tema que a mí me impacta, que es también el estrés. A mí me encanta el biomagnetismo, en lo particular a mí, porque a mí el estrés me ha servido al 100 en el estrés. ¿Qué me puede ayudar en el estrés? ¿Cómo poner los imanes y cómo me relajo? Ok, justamente, uno de los beneficios, independientemente de que no te los pongas justamente para el estrés, al momento de simplemente ya yo colocar un par de imanes para lo que yo tenga encontrado, esto te va a ayudar a oxigenar todo. Claro. Te va, vas a sentir luego, luego tu piel más humectada, porque te da más oxigenación, y te va a relajar mucho. No sé si te ha tocado o no te he preguntado, que usualmente, después de que yo haga una sesión de imanes, esa noche, justamente, duermes como bebé. La verdad es que sí, yo la he sentido así súper ricas, hasta con ganas de ahorita decir, bueno, me voy a gestionar un poquito, pero qué tal si me quedo aquí dormidita, ¿no? No, sí, es buenísimo lo que acabo de decir, yo sí llego súper relajada, porque ya sabes que, ya hablo mucho del estrés, pero la realidad es que sí hay que tratar de controlar el estrés. Yo que tengo muchas, tú sabes cuánta gente tengo, cuánto trabajo, cuánto hacemos, pero sí hay que totalmente tratar de relajar, aunque sea, regálate un día para ti. Sí, exactamente. Con el biomagnetismo, masajes, cualquier terapia que sea importante, pero ahorita el biomagnetismo, bueno, en lo particular, me encanta, me súper encanta. Sí, van a dormir súper bien, y a mí sí me ha llamado la gente, ¿sabes qué? Yo no sentí mejoría en esto, por ejemplo, pero dormí como bebé, y desperté con unas energías, porque pues sí, aunque hay personas que sí me ha tocado que me dicen, mira, por ejemplo, Irene tenía una bolita aquí en su pierna, no sé si te dijo. Oh, sí, se le fue este. Sí, este, grandecita, y yo, bueno, se los pusimos, le dije, bueno, esta vamos a poner atención porque es visible, va a ser muy fácil verla. O sea, igual dice que sintió en ese momento como un jaloncito arderoso, y luego se le disminuyó, pero como a las dos semanas ya no tenía nada. Claro. En ese caso yo creo también es porque como ya está perdiendo hasta en el momento de perder peso, bueno, pues se van saliendo los grumitos, que luego le llamamos grumitos o quistecitos, que son excesos de grasa, y pues tu cuerpo no lo notaba, y pues lo nota, ¿no? Así es. Bueno, está súper interesante todo lo que traes, Dani, de todo lo que es el biomagnetismo, y todo lo que te puede servir, porque en realidad estamos hablando de algunas enfermedades, pero te puede curar todo, ¿no? Así es. En cierta forma, bueno, decimos curar porque realmente la cura eres tú, eres tú la que tiene la cura. Bueno, déjame mandar saluditos a Florecita, gracias a ti, no, mija, por creer en mí, gracias por creer principalmente en ti, porque realmente están creer en ustedes. Yasmín Chávez, hola, buenos días, hermosa, muchas gracias por estar ahí, Dani López, Anetza, saludos a toda la gente que nos está poniendo un likecito, muchas gracias, muchos besitos. Ustedes hacen este programa. Vamos a un cortecito. Un corte. Un corte. Un corte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ando, qué linda, mis primas, mi gente. Gracias por creer en nosotros. Ya somos más de 240 personas. Estoy así mega súper emocionada de tanta gente y las que faltan. Todas las que quieran hacer ese cambio. En verdad, está en ti el cambio. No va a estar en la vecina ni nada. No esperes a que te vayan y te receten un bonchesote de pastillas para que te sientas bien. A veces la enfermedad muchas veces la tenemos en la mente. Deja que solito empiece a reaccionar, ¿no? Que todas esas celulitas nos ayuden. Por eso es tan importante, como dice Yidanea, estarte checando, ¿verdad? Estarte examinando una vez al año, aunque sea dos veces. ¿Para qué? Para que te estés ayudando a alcalinizar. Es bien importante estar alcalino. Que no se esperen a que les duela algo. Que no se esperen a estar gordos. Porque la mayoría de las personas, bueno, todos nos preocupan no estar gorditos. O sea, si estamos gordos, ok, sí, vamos a hacer la dieta. Pero nada más. No se preocupan del por qué estoy gordito. O si estoy flaquito, estaré bien internamente, de verdad. Claro. Yo les invito a que vayan al YouTube, a Google, lo que sea, y busquen. Nuestro amigo Google. De lo que se trata el biomagnetismo médico para que vean todo lo que les puede ayudar. O sea, abran la mente a que ya no es nada más una pastilla la que nos puede ayudar. Es a nuestro propio cuerpo, igual con ayuda natural, con energía. Con energía. O sea, esto, ustedes, no es nada del otro mundo. Es algo bien básico. Le venía comentando a Rosy, incluso, para alcalinizar el agua. Ay, sí. Yo voy a preparar unos imanes de forma que los podamos, este, poner en nuestra botella de agua y solamente con 10 minutos es suficiente para alcalinizar nuestra agua. Claro. Y las personas, incluso con cáncer, si tomaran tres botellas de agua alcalinas con un imán por un mes, van a notar muchísimo la diferencia. Claro. Les ayuda. No. Luego vamos a tener un tema buenísimo del café. Qué bueno que lo mencionaste, mi querido ingeniero. Así es que también vamos a hablar del café. Y Dania dijo, no, yo ese tema me lo he hecho. Es que a mí me encanta el café. Por eso es que misma ella lo va a hablar. Yo sí tomo café, la verdad. Yo no lo he dejado, pero lo tomo el fin de semana. Ah, bueno. Aunque sea, es que sí, mira, un hábito uno tiene que ser, a veces, dice uno, es que soy estricta en mis hábitos. No, todos tenemos derecho a echarnos un día un chirín, ¿no? Sí. O sea, pecar un ratito o algo así. Pero con calidad. Sí. Bueno, pecar tantito. ¿Por qué? Porque no puedes todo el tiempo tampoco estar tan estricto en tu vida, ¿no? Así es. Saludos a la gente que está conectando. Yolanda, bueno, traes muchos saludos. Alexis, hijo muy, un abasote, un beso, échale gana. Jessica, María Gallardo, que se acaba de conectar. A toda la gente que nos está escuchando. Lo que está haciendo realmente este programa eres tú. ¿Ok? Algo muy importante, es verdad. Aprende también a escuchar tu cuerpo, ¿cierto? Así es. Porque muchas veces tu cuerpo te dice, ¿me duele esto? No va a decir esto. O sea, primer punto, es verdad. Primero vete a ver por qué te está doliendo. Si no te dolía, es algo raro en tu cuerpo. Te está diciendo que algo está pasando raro en tu cuerpo. Sí. Velo. En verdad, ahí sí ve hasta un examen que por qué me pasó esto, por qué tengo esto, ¿no? Sí. Entonces, eso es muy, muy importante. Así es. Ver lo que uno tiene. Y Dania decía algo muy importante también que nos ayuda a dormir. Sí. Es tan importante dormir porque a veces no podemos conciliar el sueño. En verdad, bueno, yo soy una de ellas que, yo soy mi Turmeric, que amo, que me ayuda a relajarme toditita. Este, lo tomo, pero a mí me encanta hacer eso de, para dormir, lo que me hiciste la otra vez, que fue, que fue hace ocho días, ¿verdad? Saliendo aquí del programa. Saliendo de aquí. Sí. Me lo fui a hacer porque la verdad es un estrés que yo te veía que dije, y Dania, hazme biomagnetismo. Bueno, fue algo muy importante, fíjate, que yo quiero preguntar. Mucha gente piensa que las cosas alternativas son cosas del demonio, son cosas religiosas, o esas cosas. Por favor, no te metas tantas ideas a tu cabeza, no hagas propias historias. Entonces, investiga, que acaba de decir que nuestro maestro, uh, ¿no? Dijo, me puede decir, no es nada malo, en verdad, son cosas que se están, en los científicos están encontrando y que están evitando tomar tanta medicina. Así. Que podemos encontrar cosas con la naturaleza, que todos pensamos que es, es este, que si no es la pastillita, no podemos. Así es. ¿Sí? Y no, no es así. No, no es así. Claro que podemos, hay muchas cosas alternativas. O sea, yo me encantan las terapias, una de, me encanta biomagnetismo, o sea, eso sí, definitivamente. Pero, también es muy cierto que, este, no te metas ideas, en verdad, biomagnetismo es cosa de que son imanes que, como sabemos, bueno, lo que yo aprendí, lo que yo he entendido un poquito, a veces tenemos un tumor, y a veces con tantito que se mueva, se puede atacar porque las células ya lo vieron, porque a veces hay cosas que se esconden, bichitos que se esconden, parásitos que se esconden, y cuando los, el biomagnetismo lo llega a mover, pues inmediatamente todas tus células te ayudan a combatir todo ese, esas enfermedades. Sí, prácticamente es mover la carga de iones positivos y negativos a la dirección correcta, y es de la forma como se desintoxica el cuerpo. Sí, pues yo nada más se lo, si les pongo como una musiquita y más o menos relajante, así como, el cuartito está como un poquito oscurito, pero más que nada es para relajarse, porque nunca encontramos tiempo para relajarnos, es lo que les digo a mis pacientes, este es el único tiempo que te estás dedicando para ti, la mayoría se duermen porque traemos cansancio ya de, excesivo, sí, sí, cansancio atrasado, entonces hay que consentirnos de esa forma, hay que demostrarle a nuestro cuerpo, hay que dejarle saber que nos preocupamos por él y que nos estamos atendiendo de esta forma, es algo bien sencillo, una horita es suficiente para ver qué es lo que tienes y qué es lo que tienes que hacer para mejorar tu salud, y no solamente, como lo decía, no solamente a nivel físico, corporal, sino a nivel emocional, todo eso yo te puedo decir qué es lo que traes, pues para que ya estés mejor, para que le eches ganas, y vivir felices en esta vida. Claro, sonríe mucho, para que saquemos mucha androfina, tengamos más células, que no se nos oxiden. Tener una calidad de vida buena, porque te digo, todos nos vamos a morir y probablemente pues, y bueno, nos vamos a enfermar, pero no una enfermedad catastrófica que nos esté deteriorando. Claro, que ya tengamos algo de genativa, ¿no? Que no, o sea, yo he visto personas que están muertas en vida. No, y es impactante. Con enfermedades feas. Pero hay gente que también no está muerta en vida, pero emocionalmente, algo es, en verdad, todo tiene que ver, porque en serio la ves y casi, casi traen la cobija que está rezando, ¿no? Sí. Y hasta te pasa toda esa energía. Ok, muchos, muchos saludos. Ay, mi hermosa guapa, pero si la guapa eres tú, está Lito, Lituania. María Gallardo, muchos saludos. Norma Adriana Aguilar, muchos saludos, hermosa. María, Norma Adriana, Jessica Salto, también se unió, muchos saludos. Bueno, es verdad, date un tiempo para ti, regálate un tiempo, o sea, tú no crees que todo el día es trabajar por trabajar, ¿no? Trabaja para vivir feliz. Acabas de decir una palabra muy importante, hay que vivir con calidad. La calidad de vida. La calidad de vida. No con cantidad, porque uno a veces quiere aventar todo por la ventana, todo que sea cantidad. Vive con calidad para que llegues a una calidad de vida cuando uno esté a grande. Excelente, exactamente, dice aquí el ingeniero que mucho pollo, muchas papitas, ahorita le vamos a, ahorita le vamos a dar de este juguito unos tres. Este, este, no, 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 saludos a Cristi, mira a Cristi, que también se mejoró mucho. Con el, también, biomagnetismo, la jugoterapia. Por favor, en verdad, nosotros, yo estoy, si estoy así como preocupada, a veces sí me preocupo y digo, y me, y te quedas viendo mucha gente que le dices, te voy a ayudar y no quiere ayudarse. Vas y le dices casi, casi, oye, ven, te voy a ayudar. Oye, es el biomagnetismo, te sirve. Ay, ¿qué es eso? Ay, no, no, no creo. ¿Para qué? A ver, ¿qué me garantiza? O sea, tranquilos. ¿Qué brujería es esa? Sí, sí, cualquier persona. A mí me lo han dicho personalmente. Sí, a mí también me lo han dicho, porque cuando yo recomiendo a veces, este, el biomagnetismo, este, porque hay gente que de repente se me estanca y no, no puede bajar. Pues, a mí el principal punto para mí es el páncreas. Entonces, cuando yo le digo, ve a ver, que a ver si no hay un parásito ahí en tu páncreas, o que está ahí en tu páncreas, el páncreas es una, algo importante, porque hay que detectar a tiempo cualquier problema que tengamos en el estómago, que ya sabemos que puede venir un cáncer o algo, y son cosas degenerativas, que ese sí no te dice, perdón, te voy a dar un chance, ¿no? O sea, no te da chance para nada. Entonces, es muy importante. Este, es cuando yo les mando, por favor, cree lo que estás haciendo, no estás haciendo nada malo, o sea, simplemente estás tratando de tu salud. Así es. La gente se enferma por comer verduras, he notado. Sí, la gente se enferma por cuando yo les digo, coman verduras toda una semana, se enferman de comer verduras. Por favor, no te den miedo comer los vegetales, y ahí están todos los nutrientes, te lo prometo. No, en verdad. Hay mucha gente que se, o sea, no en su vida ha comido verduras, es que se me ha bajado la presión, es que estoy comiendo menos. O sea, estás comiendo seis veces y dices que estás comiendo menos, o sea, checa cómo está la mente, cómo está esa mente que no puedes, este, a decir este, es esto, o sea, estás creando una historia en tu cabeza, tu estómago está satisfecho, pero tu mente no. Pues, obviamente, hay una descompensación, tú hablabas ahorita que te encanta el café, las personas que se les quita el café casi, casi, casi son como alcohólicos, en verdad. Empiezan a temblar de que les quitas el café, sudoraciones. No pierdas tu hábito. No estaba yo en esa etapa. Entonces, todavía no estás en esa etapa. Pero bueno, pero sí, sí, es verdad que hay gente que entra en etapas de crisis cuando entras a un cambio de hábitos. Me, yo tengo mucha gente que ha entrado a un cambio de hábitos que para empezar felicidades por hacer ese cambio, pero no te derrotes porque la primera semana hice mi cambio en comer saludable. No, mejor no te derrotes, haz tus 21 días para que tu cerebro lo asimile, para que lo acepte y 90 días para que lo vuelvas un hábito, ¿sí? Ahora, también como dice Iranea, es qué tan importante es estarme escaneando, qué tanto importante, ahora no nomás es el biomagnetismo, también mínimo un año anual, vete cómo está mi colesterol, cómo está mi alcalinidad, cómo tengo mi hormona, porque a veces la tiroides la tiroides la activamos con los malos hábitos y aguas donde se active porque es bien difícil quitarla. Sí, ¿sí me explico? Entonces eso es muy, pero muy, muy importante. Por favor, en verdad no seguimos insistiendo, chéquense, véanse, háganse un rastreo general, como está mínimo una vez anual, si tu cuerpo me dolió la rodilla, ¿por qué me dolió? En verdad todo tu cuerpo te habla, pero hay que saberlo escuchar. Simplemente si se sienten caídos de energía, así con la cara, como que no, no me siento con ánimos de esto, así hay muchísimas cosas, no simplemente para que vayan conmigo, o sea, pueden buscar cualquier otra terapia alternativa, pero escuchen a su cuerpo y si no sienten esa, esa energía, esa, esa felicidad, es porque hay algo ahí. Hay algo preocupante. Sí, y confíen en ustedes, confíen en su naturaleza, confíen en su poder como ser humano, confíen, así es que es. Chi, chi, chi. Bueno, yo no puedo decir tantas cosas en las que deberían de creer, ¿verdad? Luego igual como piensan que eso sería así. No nos metemos en este problema de religión y las cosas, tú debes creer en lo que tú creas, pero realmente en ti está el cambio, ya hablaba muy importante y Dania, muchas veces traemos un trasfondo que no sabemos si no lo queremos detectar y nos refugiamos tanto en la comida, en otros malos hábitos, ya sean drogas, sean cigarros, sean otras cosas, trata de crear tus hábitos positivos, bueno, pero déjame te digo que también a veces es tanto a tu problema que también hasta en vicio lo saludable, así que ni tanto, todo debe estar siempre en la vida balanceada, la vida es una balanza. Sí, 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 sí. Entonces es bien importante lograr esa balanza en tu vida, lógralo. En verdad, este, como dice, y Dania no nomás está, ella que está hablando tanto de biomagnetismo, que es algo muy interesante, o sea, vamos a ir trayendo cada parte de lo que te sirve el biomagnetismo. Así es. Para tu cuerpo y también decían, no nomás yo soy, la de la terapia, busca otras alternativas. Hay yoga, hay ejercicio, hay coacupuntura, hay este, hay otra que son como de sales que entras y también te ayuda a purificar. Cuando tú te bañas con sal y te metes así en tu duchita, empiezas a purificar, a sacar toxinas también en tu cuerpo. Por ejemplo, hay muchas terapias que tú puedes alternativo, pero principalmente tú eres lo que comes. Sí, así es. Algo que me encanta de Dania, que también cuando ella hace todo el biomagnetismo, dices, tienes que comer saludable, te quitas ciertas cosas, pero tanto les cuesta, ¿cuánto tiempo quitas, por ejemplo, la carne? Dos semanas. Dos semanas. Sí, les digo, después de que les hago esto, porque es como si estamos limpiando la casa, entonces no vamos a echarle otra vez todo lo que tenía, ¿verdad? Entonces, evitar en la medida de lo posible los lácteos, las grasas, las frituras, conservadores, o sea, yo les digo qué y qué. Y no es para que digan, ay, ya no puedo comer esto. O sea, irlo quitando en la medida de lo posible y por eso es de que a Rosy le gustó cómo yo trabajo y a mí me gusta cómo es que ella trabaja también, porque la alimentación es la base de todo, pero siempre si no sabemos lo que tenemos, no sabemos por dónde empezar. Entonces, esta es una forma de detectarles qué es lo que tienen, cómo empezar y cómo guiarlos para que puedan tener una salud plena. Claro, y sobre todo que te puede detectar de esos parásitos, porque nuestro cuerpo hace esas cositas maravillas, pero para abajo, no para arriba. En verdad, es bien importante lo que tú comes, crea todo lo que tú comes. Sí, la próxima vez que hable de biomagnetismo, bueno, después vamos a hablar, va a venir el chef y vamos a tener muchas cosas, pero para la próxima voy a traer a una persona para hacerles una demostración de cómo es, cómo el cuerpo responde. Cómo se rastrea. Exactamente, cómo el cuerpo responde y cómo es que yo me paso para colocar los imanes. Así es. Gaby dice, saludos a Ana, Gigi, yo adoro la apicultura porque yo sí he tenido buenos resultados, dice Gaby Carranza, mi sobrina. Qué bueno, qué bueno que estés optando por cosas que son diferentes, no opten por unas pastillas, no opten por lo fácil, lo fácil, fácil se va. Y sobre todo, la vida es tan, es el tesoro más grande que tenemos. En verdad, hay que cuidarlo. Esa salud es bien importante. Algo que decía Ida Nea, que dicen es que cuando llegas conmigo, bueno, llega conmigo la gente de jugoterapia que van a entrar para hacer ese cambio de hábitos, dicen, y ya nunca voy a comer esto, ¿no? Si lo vas a comer, yo nomás te estoy sugiriendo que lo hagas. Yo te doy, aquí están los hábitos, aquí está para que tú lo hagas, ¿no? Pero está en ti hacer ese cambio, no está en mí. Sí, bueno, vamos a regresar tantito con los problemas cardiovasculares, ya que pueden, ya tenemos, cómo puedes detectar también un problema de circulación, ¿verdad? Decías que tú también lo puedes detectar. Así es. Bueno, nos puede dar hipertensión en tu vencimiento muscular, que eso es muy malo, artritis, hinchazón, retención de líquidos. Es bien importante darte cuenta cuando estás reteniendo líquidos, muy, muy importante, ¿ok? El retener líquidos empezamos a lastimar nuestro, miocito, hígado, los principales órganos. Nosotros somos una maquinita, que todo se va uno al otro, uno ayuda a todo. Y para darse de cuenta si están reteniendo líquidos es bien fácil, nada más que se aprietan la parte de aquí de la pierna, se dejan sostenido, apretado unos que cinco segundos, después se lo retiran y luego pasan el dedo así y van a sentir si está huequito. Claro. Entonces, que por cierto, yo sí lo traigo. Por cierto, ahorita estoy reteniendo líquidos. Sí, ahorita estoy reteniendo. Bueno, no, 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 no. También es algo, cuando tú te levantas, sientes ese hinchazón en las manos, que me levanto y me duelen los pies, me está doliendo mucho el talón, hay que tener cuidado también con ese sobrepeso porque sacamos el espolón, que es un huesito que tenemos, como un cartílago. Pero bueno, el sentir cómo sientes tu cuerpo, uno lo siente cuando está hinchado. Hasta cuando tú no, ay, me siento hinchado. ¿Y sabes cuándo más lo detectas? Cuando hace mucho calor. Ah, sí. Sí, pero eso es, ajá, es donde más detectas cuando tienes una retención de líquidos. También es importante comer cosas que tengan potasio, ¿verdad? Eliminar un poquito lo que tiene, funcionalmente elimina el potasio para los que retienen agua. Legumbres judías, frutas, plátanos, melón, salmón, todo eso te puede ayudar para tú. Ayudar a tu circulación. Bueno, yo traje tantas cosas para ayudar a la circulación. Hay algo que se llama, es una planta que tú tienes que encontrar, se llama bilboa. Chinchón bilboa. Es la primera, es una planta que la puedes encontrar por internet. No sé si la había escuchado. Sí, chinchón bilboa. Ajá, exactamente. Esa planta te ayuda a sacar todo lo que es para ayudar así inmediatamente tu circulación. Entonces, es bien importante. Ayuda al problema de proteger las arterias totalmente. Ok. Te ayuda a restablecerlas. Sí. Y te quita totalmente el... Así es. El hinchazón. El jengibre te ayuda, pero acuérdense que el jengibre no cualquier persona lo puede tomar. Porque mucha gente ya nada más ve que dice jengibre y ya quiere tomarse todo el tiempo jengibre. Día, noche, tarde y noche para... No, 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 tranquilos. La gente que tiene alta presión a veces ni siquiera un diabético puede tomar el jengibre. No sé si sabían, pero bueno, ya saben que no todo mundo puede tomar las cosas. El té verde es uno de los mejores ayudantes, tanto como energía como para ayudarte a ayudar a circular. Toma más agua. No pienses que porque estás reteniendo agua ya no voy a tomar agua. Lo que debes dejar es el sodio. Ajá. Entonces, eso te ayuda muchísimo. Pero igual no todos los tés verdes, ¿verdad, Rosy? Sí. No todos los tés verdes, aguas con los tés, porque hay muchos que te hacen mal y te pueden causar enfermedades, te puedes enfermar, te hacen una deshidratación increíble. Por favor, no todos los tés, busque lo orgánico. Hay tés que tú puedes crear solito en tu casa. Ajá. Vamos a andar saluditos. Mira, Caro, Caro. Ajá, mira, mi prima Caro se conectó. Muchos saludos. A Boda, Lidia. Ay, muchos saludos. ¿Quién más se conectó? Gaby, Ana, muchos saludos. A toda mi gente que nos está haciendo posible este programa. La Radiola 26. A toda esa gente, muchos saludos, muchos abrazos. A 100% naturalísimo. Y a Ida Nea Solís. Y bueno, yo les tengo aquí un... Ay, con tantos papelitos que me traje, ¿verdad? ¿Cómo que ya se acaba el programa? ¿Cómo quiero acabar mi programa ya? Es mi frase del día. Ayúdame a ayudarte. Ayúdate a ayudarte. Tú eres lo que comes. En verdad, en ti está el cambio. Así es que hasta la próxima. Nos vemos próximo jueves. Y Dania Solís y Rosy. Miles saludos. Siguen saliendo. Ira, Ira, Irene, Alaní. Saludos, hermosa, Eva. Irene. Eva, saludos a todos. Marisol Luna, saludos. Mil saludos. Mil besos. Muchas gracias por estar aquí. Búscanos en YouTube. Busca 100% naturalísimo. Y a Ida Nea. Un abrazo. Y bendiciones. Sonríe toda la vida. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Una excelente opción. Llámanos al 708-965-9356 o la radiola26.com Un cambio de hábitos. Un cambio de vida. Transmitiendo. Desde Chicago, Illinois. Para Chicago y el mundo. La radiola26.com Una radio llena de estrellas.